¡Bien, chao! ¡Bien, chao! No puedo esconder Te extraño todo de ti En mi silencio Quiero volver a ti Poder sentir Estar de nuevo juntos Dime, amor, ¿qué fue así? Hoy ya entendí No puedo estar sin ti Quiero volver a ti Poder sentir Estar de nuevo Conjuntos Dime, ¿por qué es así? Hoy ya entendí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Dime, ¿por qué fue así? Hoy ya entendí No puedo estar sin ti ¡Bien, chao! ¡Bien, chao! ¡Bien! No puedo estar sin ti ¡Rico!